Es una propuesta de parlamentario de renovación nacional y de la concertación. Me parece que la señal política importante es que es posible construir acuerdos en este país que permitan reformar la constitución en materias de generar una mayor participación democrática, de generar una mayor representación de la diversidad que hoy día existe en el país, de manera que todas las visiones, fuerzas o movimientos sociales puedan estar representados en el Congreso. Creo que es un paso importante. Se da en el momento oportuno. Todo el mundo habla de mayor democracia, de mayor legitimidad, de mayor participación en el sistema político. Y yo espero que la UDI, una vez más, no vete esta iniciativa ni chantaje a Renovación Nacional y al gobierno del presidente Piñera por este proyecto. La UDI siempre ha sido defensora y de los enclaves autoritarios dejados por Pinochet. Uno de ellos, tal vez el más importante, es el sistema electoral binominal y con esto se da un paso gigantesco para terminar con ese sistema.